... ¿Qué es para ti lo más relevante de la convocatoria social? Quizá la inflexión interna dentro de Izquierda Unida. Es decir, que llega un momento en que lo que podría haber sido una propuesta muy minoritaria logra romper la dinámica interna cerrada y logra calar. Y no estoy diciendo que estemos desplegándola plenamente. Estoy diciendo que quizá no hubiera dado mucho a alguna gente porque se abriera camino dentro de Izquierda Unida. Y esa era una condición imprescindible para que pueda haber un despliegue de la misma y pueda operar en política. Por tanto, para mí eso es lo más relevante. Desde un punto de vista estratégico, lógicamente más, el debate que nos va a plantear en la próxima Asamblea. Yo creo que una cosa es la convocatoria social antes del 20-N y otra después del 20-N. ¿Qué aportación política crees que supone que nos celebremos el 90 aniversario del Partido Comunista para la fiesta que celebramos? Bueno, yo creo que es un hecho histórico. 90 años no los cumple cualquiera. Entonces, celebrar 90 años cuando algunos ya habían decidido enterrarnos con 80 o con 70, ya es una victoria. Es una victoria contra los enterradores. Pero el problema es que el partido está rehabilitándose, recuperándose en un momento en que las ideas, nuestras ideas, son más vigentes que nunca y donde ya no somos nosotros los únicos que lo decimos en nuestros manuales, en nuestros periódicos, en nuestras revistas, sino que ya es una reflexión que comparten millones. Y por tanto, esa es la cuestión más relevante de la vigencia del partido. Celebrar 90 años no es sino un acicate para que los 100 sean los años de un partido, dijéramos, que esté a la altura de lo que ha sido el PC en épocas de este país. Todavía no lo somos, pero tenemos 10 años por delante. Un reto para las nuevas generaciones, los jóvenes cachorros. Después del 20-N, ¿qué le recortarías a Zapatero y a Rajoy? A Zapatero ya nada. Le recortaría los caminos de escape que se ha montado, el Consejo de Administración de AENA, Futuro, en el que seguramente recalará, y a Rajoy le quiero recortar la mayoría que no quiero que tenga. Por tanto, Zapatero es historia pasada, es una historia nefasta porque ha dejado, como otros dirigentes del PSOE, un erial en las esperanzas de la gente de la izquierda. Y a Rajoy todavía soy de los que opinan, como aquí se ha dicho esta tarde, que si hacemos un combate con los abstencionistas y creamos un revulsivo político con los desengañados y con los indignados, la sorpresa puede ser otra vez de Rajoy. Y entonces yo todavía creo en esas cosas, no creo que en la democracia la gente pueda dar la batalla por perdida y mucho menos porque algunas encuestas perfectamente organizadas para generar esa expectativa de que esto es un camino trillado, pues se abra camino. O sea, hay partido todavía y la pelota la tenemos hoy en nuestro terreno, nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.